Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa estelar de la televisión de Pertina Nacional. Un gran placer, un honor para nosotros compartir con todos ustedes. Freddy Sandoval y don Humberto, el mejor Salazar. Don Freddy, ¿y usted? Doctor, me alegra verle así formalmente vestido. Ah, pues vendré así todos los días, porque a mí lo que más me sobran son trajes y corbatas. Qué bueno que no les pongo todos los días. ¿Cómo les fue el fin de semana? Me fue muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Días muy bonitos en la capital dominicana, muy frescos. Y temperatura agradable. Muy frescos. Y además nosotros los ibaeños disfrutando de que nuestro equipo fue el primero en clasificar y va para las finales. Y el mío también, New England Patriots, clasificó. Ah, allá. El menor, tú se pasó. El equipo del menor perdió aquí, o sea, lo eliminaron ya. Ajá, ¿y cuál es el equipo del menor? Y entonces se dedicó a ver la NFL. ¿Cuál es el equipo del menor? El escogido. Ah, no. Pero imagínese, claro, tiene que ver la NFL. Ayer un juego sumamente emocionante. Y entonces hay un equipo con que yo simpatizo, pero que no es el mío. Y yo me puse a ver, Green Bay Packers ganó de forma... Yo me puse a darle una cuerdita por lo del escogido. Y me puse, yo estoy viendo un juego que usted ni entiende. Y digo, yo tiene razón. Eso se llama Charles Levy, nada. Eso se llama Charles Levy. Bueno, ayer ganó mi equipo. Y el equipo del menor también. Ayer no, fue el sábado que ganó el equipo del menor también. New England Patriots, son Brady. Brady, que fue, recuerde que yo le dije que mi regalo de cumpleaños, el día primero de enero, había sido ir a ver a Tom Brady jugando en vivo. Sí, 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 usted me dijo, sí. Ya tiene 39 años, en cualquier momento se retira. Entonces ganó, ese es mi equipo, New England Patriots ganó. Así que todo bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí la pelota está muy caliente. Hoy cumple cinco meses el gobierno del presidente Medina en este periodo. Ah, en el periodo constitucional. Hoy es 16. 16 y 20. De enero. 16 y 20. Cinco meses cumple el presidente Medina. Así que, a la gente de la oposición que se tranquilicen, que ahora es que falta. Que ahora es que falta. Sí, mire, hoy, el 16 de enero, hay cosas importantes que se están celebrando. Hoy es feriado en Estados Unidos porque se celebra el día de Martin Luther King. Sí, señor. Martin Luther King Jr., un pastor bautista. Sí. Nacido en 1929 y murió en Memphis, Tennessee, en 1963. En un atentado, un magnicidio que se hizo. líder de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. A los muy jóvenes. Sí. Que no lo saben, o no saben historia, o no han estudiado este tema. Bueno, hasta los años 60, que fue ayer, en los Estados Unidos los negros estaban tan segregados que ni siquiera se podían subir en un autobús en el mismo lugar donde se subían los blancos. Ni ir a los restaurantes. Ni podían ir a restaurantes de blancos, ni podían entrar a los baños con los blancos. O sea, ese país que hoy día tiene un presidente negro que ya va a salir, pues se agregaba a las personas de color negro. Martin Luther King, líder del movimiento que hizo que el presidente Lyndon Johnson en 1966 firmara una ley donde se garantizaban los derechos civiles a los negros y la igualdad de todos. Hay un discurso, probablemente uno de los más famosos de la historia, que fue celebrado, o fue dicho, por Martin Luther King en 1963 en Washington frente al monumento de Abraham Lincoln, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que es una de las piezas oratorias más famosas de la historia. También el día de hoy hay algo que se celebra, que fue decretado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, el Día Mundial dedicado a los Beatles. Los Beatles, el conjunto musical británico, aquel famoso, que cometieron un sacrilegio que dijeron que ellos eran más famosos que Dios en su tiempo. Eran más famosos que Jesucristo y era verdad. Y era verdad, eran famosos en el mundo entero. Recuerden que el cristianismo solamente pertenece a una parte del globo terráqueo, a otra parte que es mayoritaria, que es mayoritaria, no es cristiana. Bueno, pues, John Lennon, que fue muerto en Nueva York. Usted ha estado ahí, ¿verdad? En el Central Park. Sí, sí. Donde mataron a John Lennon. Ahí sí. En un sitio de peregrinación. A nosotros los admiradores de los Beatles. Yo he ido un par de veces y cuando voy con los hijos, ellos siempre les gustan ir. Sí, Paul McCartney y George Harrison. Bueno, pues, los componentes del conjunto musical más importante de la historia en el día de hoy es el Día Mundial de los Beatles. Pero también los mexicanos lograron hace dos o tres años que el 16 de enero Naciones Unidas declarara el Día Internacional del Picante. Ah, imagínese, claro, tenían que ser ellos. A mí me da alergia, si como mucho picante. El picante es peligroso. A mí me gusta, por ejemplo, en los caldos, pero un toquecito. Sí, de Tabasco. De Tabasco, sí. Un toquecito. ¿Usted comió sancocho este fin de semana? Sí. Yo sabía. Fíjese, fíjese que se acuerda. Porque hacía una brisita buena, agradable. A los dominicanos le echan mucho Tabasco al tema del sancocho. Yo no le echo mucho, pero porque me da calor, te oye. Ah, claro. Por eso mismo. Yo le eché un toquecito ahí. Por eso mismo es. En México, lamentablemente, usted vio la desgracia en México, en Cancún. Ay, sí. En Playa del Carmen. Sí, sí. Ahí lo balneario más importante de México se están convirtiendo en sitio de mucho, accidente y violencia. Y eso es una pena porque México le sacó buen filo al turismo, tanto en Cancún como... Tiene varias playas preciosísimas y complejos turísticos interesantes, pero ese país tiene grandes problemas, sobre todo con la violencia. Cinco muertos, cuatro de ellos extranjeros, un colombiano, dos canadienses, creo que un italiano también y un mexicano, más de 15 heridos en un tiroteo en una discoteca donde se celebraba un festival de música tecno que en Playa del Carmen, que es México, que también hay que decirlo, es un destino turístico que compite con el nuestro. Sí, sí, sí. Esta es el Caribe mexicano y estos compiten con el nuestro. Si comienza el tema de la violencia también en un país con tantos problemas económicos como tiene México en este momento, pues sería lamentable para los mexicanos. Así que, hablando de Picante, también hubo esa noticia internacional en el día de hoy. Doctor, yo quiero solidarizarme con nuestra vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, que fue intervenida quirúrgicamente, pero ya fue dada de acta. Todo muy bien, según el doctor que la intervino, y nada, nos alegramos que de ese percance haya salido bien y que ya esté en su casa. La operaron de una hernia. De una hernia y a tal. Y a tal. Mucha gente sufre de ese tema, hasta hace muy poco tiempo eso no se operaba. Ok. Es cuando sucede ese reflujo que tenemos las personas, en general cuando comemos copiosamente, casi siempre en la noche, nos vamos a la cama, entonces nos despertamos con una tos y con una grura en la garganta. Esto es porque se devuelve parte del contenido gástrico a través de esta hernia por el esófago hasta las vías respiratorias superiores. Podría ser peligroso, en este caso no, porque me imagino que la doctora lo que tenía era la molestia principalmente. Sí, sí. Molestia y dolor. Una cirugía laparoscópica, es decir, no hay que abrir. La técnica es hasta como si fuera jugando Nintendo, que la hacen los cirujanos. Y una cirugía bastante sencilla de realizar. Claro, le deseamos a la doctora Sedeño, nuestra amiga de tantos años. Sí. De una persona a quien queremos entrañablemente que se recupere. Ya le enviamos nuestros deseos a través de una notita que le hicimos en su correo electrónico. Así es. Mire, los temas del momento que abre en la semana sigue con mucha fuerza en los medios. En el caso de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República en torno al caso Odebrecht, hoy fueron llamados para ser investigados, interrogados, cuestionados, dos pasados funcionarios, a los cuales se les involucra con haber hecho obras con la firma Odebrecht durante la administración. Víctor Díaz Rúa, el ingeniero Díaz Rúa, que fue ministro de Obras Públicas, y también el ingeniero Radamés Segura, que fue director ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Al mediodía se estaba conversando con Radamés Segura y para esta tarde se tenía proyectado Víctor Díaz Rúa. De todas maneras, el caso Odebrecht, los periódicos, la página de opinión, tienen ese tema tanto en los editoriales como en los artículos de opinión, con planteamientos, críticas, observaciones, mientras que el gerente general de Odebrecht en el país envió los papeles requeridos por la Procuraduría. Odebrecht, saben ustedes que él estuvo en la Procuraduría la semana pasada y el procurador le pidió que la documentación de todas las obras que ellos han realizado en el país en los últimos años le fueran enviadas con su contrato, los avendan, en fin, toda esa cosa. O sea que las investigaciones van bien en el sentido de que se está trabajando. Sin embargo, yo quiero hacer mi observación. Yo pienso que el caso se le está dando mucha vitilla, que hay una especie de vedetismo en eso. Cada vez que se va a interrogar uno lo anuncian desde el día anterior. Cada vez que se avanza un paso el procurador tiene que dar una rueda de prensa. Ese tipo de cosas. Pierde formalidad, pierde seriedad cuando se trata tan ligero así. A mí me gustan las investigaciones como el caso de Estados Unidos, que duraron tres años investigando la Odebrecht y nunca nadie supo nada. Se supo el día que llegaron a un acuerdo porque se hizo pública y se emitió un documento. Usted no puede estar trabajando y figureando y diciendo y opinando. Entonces, al procurador, que se calme un poquito. Que baje la intensidad de su presencia en los medios y su exposición. Porque la gente entonces cree que es circo lo que le están dando y que no es una investigación seria. Esto es un circo que se nos está dando. Es precisamente la palabra y expresión que usted usó. Esto es circo. ¿Por qué circo? Porque el caso está sumamente claro. Ahí están los documentos. Es más, nosotros los presentamos aquí en 360 grados. Y no solamente los presentamos, sino que los leímos con los televidentes el pasado jueves. En ningún lado de ese expediente, que es lo que sirve de base para estos interrogatorios, habla de que Odebrecht le entregó dinero a funcionarios del gobierno dominicano. En ningún sitio. Ese expediente lo que dice es que Odebrecht le entregó dinero, o esa suma de 92 millones de dólares, a un intermediario. Lo leímos aquí. Sí. A un intermediario. Eso está en cualquier archivo que usted pueda buscar. Eso está ahí. Es más, don Frey, usted tiene el expediente. Yo lo tengo. Yo se lo mandé. En español, incluso. Totalmente. Traducido. A un intermediario. No es así lo que dice. Sí, señor. Entonces, si ese intermediario fue señalado y aceptó ser él el intermediario, solamente hay que buscar una página que en el día de hoy publicó el señor Ángel Rondón en toda la prensa nacional. Él acepta que es intermediario. Él acepta que es representante de Odebrecht en el país desde el año 2001. Eso dice lo que yo leí. Y él acepta que él se le entregó una cantidad de dinero y que él va a entregar documentación de cómo usó ese dinero. ¿Para qué usted está llamando a funcionarios o exfuncionarios del gobierno? Bueno, cuando Odebrecht para nada dijo que le había entregado dinero a ningún funcionario o exfuncionario del gobierno, y eso inmediatamente le van a decir, yo no sé de qué usted me está hablando. Es más, la Mesegura dijo que la presa de Palomino ni siquiera tuvo intermediación. Ni siquiera eso. Entonces, esto es un circo. Esto es un circo porque las investigaciones que yo sepa no se hacen así. Y usted sabe que en el tema de investigación, mi profesión me ayuda. Nosotros los médicos somos principalmente investigadores. Usamos una metodología para investigar enfermedades. Y eso tiene una serie de pasos en los cuales, el último cual es, don Freddy, usted llama al paciente, lo sienta ahí, le dice lo que tiene, y este va a ser tu tratamiento. Pero en el intermedio, usted no tiene que estar llamando al paciente para decirle, mira, tú tienes 15.000 glóbulos blancos, te subió el colesterol. Porque entonces, lo que va a decir ese paciente, pero este médico no sabe lo que está haciendo. Y para mí eso es lo mismo que están haciendo en la procuraduría. Cada vez que va alguien a declarar algo, hay que pasar por una rumba de camarógrafos y periodistas, los cuales preguntan de todo. Y claro, yo me reí mucho porque decía, ahora no me asegura, yo no sé ni siquiera para qué me llamaron aquí. Pero yo vengo porque soy obediente de las leyes. Lo que va a causar eso es que República Dominicana probablemente sea el único país en donde no se llegue a un acuerdo para la devolución de los recursos que dice Odebrecht, que confiesa Odebrecht, que entregó como soborno. En otros países lo que están llegando es a acuerdos. En Perú ya llegaron a un acuerdo para pagar. Con un agravante en la República Dominicana, que es que de todos los países de Mozambique, Angola, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, solamente en Dominicana y en Venezuela no se habla de que se le entregó dinero a funcionarios públicos en forma directa, sino que se le entregó a un intermediario. Y si ese intermediario se hace responsable él de haber manejado ese dinero, como es el caso aquí, ¿cómo usted sigue la investigación? No hay forma. Haciendo eso, llamando gente, haciendo que pase por donde están los periodistas y que es lo grave del tema, poniendo en duda la honorabilidad de una serie de personas, a sabiendas de que el Procurador o la Procuraduría General de la República depende del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Sí, sí. Es el Poder Judicial. Por eso en el día de hoy José Ramón Peralta dice aquí hay una separación de poderes, el presidente de la República no puede mandar a meter preso a nadie, no como aquel presidente amigo suyo, don Freddy, que mandó a buscar preso a una persona en un helicóptero, a San Juan de la Maguana, ¿usted se acuerda? Sí. O lo mandaron a buscar preso a dos periodistas porque el diablo le ganó una encuesta a un político, a un presidente en ejercicio en este país. El Ejecutivo no está para meter preso a nadie, el Ejecutivo está para dar las informaciones, nada más. Sí. Quien enjuicia esas informaciones es el Poder Judicial. Por eso es que, en mi caso yo digo que la ruta de la marchita del domingo está equivocada, porque sus organizadores hacia donde deben ir es hacia el centro de los héroes. ¿Por qué usted le dice marchita? Porque va a ser una marchita, va a ser una marchita, aquí no existen condiciones para que haya una marcha masiva de ese tipo. Porque usted lo verá, aquí vamos a estar el lunes, si Dios quiere, y lo permite. Pero ellos no hacen nada yendo al Palacio Nacional, absolutamente nada. El papel del presidente de la República o del Ejecutivo es entregar lo que les requiera la justicia. Donde tienen que ir a reclamar es a el centro de los héroes. Donde está la sede de la Suprema Corte, representante de todos los jueces, y de la Procuraduría General de la República, quien es la cabeza de los representantes nuestros como sociedad en los tribunales. Ahí es que tienen que ir. Mientras usted vea que todo eso sea de marcha, contramarcha, de gente que habla, que no habla, y de citaciones como estas, que a mi juicio no tienen ninguna razón de ser, eso será un circo. Será un circo y quien perderá será el país, porque el país se está perdiendo. La oportunidad de negociar con Odebrecht, la devolución de dinero que ellos dicen que dieron, y si usted lo confiesa, bueno, entréguelo, si eso fue el daño que ocurrió con la República Dominicana. Ya en el día de hoy Odebrecht entregó los documentos. Se espera que entre esta tarde y mañana, el señor Ángel Rondón entregue sus propios documentos. Todo demuestra el uso que hizo, o la cantidad de dinero que recibió, por la intermediación, o lo mismo, o representación comercial, de esa empresa, desde hace 15 años, en la República Dominicana. Yo tengo una nota que me manda una persona que está viendo el programa, donde me dice, cálculo de impuestos que debió pagar a la DGI, el licenciado Rondón. A mí me la mandaron también. Hace un estimado de 813.309.455 pesos con 20 centavos. ¿Esos son los impuestos? De los 92 millones recibidos por honorario de su gestión, o de su contrato de trabajo. Bueno, si él no lo pagó, que lo pague, con las multas correspondientes. Ah, eso lleva a una multa. Claro que sí, si usted deja de pagar sus impuestos. Yo me imagino que él lo habrá pagado porque él tiene empresas formales, o sea... Bueno, mire, y la DGI está dura. Hay una pizzería muy famosa, en Aguramol, que la cerraron hoy. ¿Hoy? Ahí sí, por no pago de impuestos. Así que está dura la DGI. Así como me mandaron la nota de los impuestos que debió o debe pagar Ángel Rondón, también me mandaron otra que le dice, pregúntele al doctor Salazar si leyó el magnífico trabajo del doctor Leonel Fernández publicado hoy en el Listín Diario, que se titula El legado de Obama, el joven negro que hizo realidad el sueño de Martin Luther King. A propósito, ¿qué mencionó? Que hoy es el día de Martin Luther. Sí, lo leí, lo leí exactamente hace alrededor de hora y media, cuando estaba muy tranquilo en mi casa, preparando el programa de hoy. Se los recomiendo. Interesante trabajo. Sí, sobre todo porque el presidente Fernández escribe en forma muy amena. No, no, muy sencilla y fácil. didáctica. Y muy fácil de entender. Entonces se le hace una historia de cómo llega el presidente Obama de los prolegómenos de su llegada al poder, de la situación que tenía los Estados Unidos, califica de error el ingreso de Estados Unidos a la guerra en Irak, totalmente cierto, como reacción a la presencia de Al-Qaeda en Afganistán, cómo Obama llega en medio de una fuerte crisis económica, una recesión, como la describe el artículo, no comparable solamente con la de 1929 y cómo en sus ocho años de gobierno pues el presidente Obama ha tenido logros que son incontestables, o sea, son logros tangibles. Y el presidente Obama no hay duda, se va con la frente en alto de la presidencia de los Estados Unidos. Yo, a quien le interese el tema, sí le recomiendo que lea el artículo del presidente Leonel Fernández en el periódico Listín Diario, claro que lo leí. Mire, doctor, ¿usted sabe por qué hice ese resumen? Por si acaso quien le preguntó piensa que yo no estoy diciendo la verdad. No, doctor, pero venga, usted se ha mal pensado. No, 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 no es usted quien hace esa pregunta y dice, lo leí yo. Le hice un resumen para que vea que sí lo leí. No, yo soy mal pensado, Freddy. Sí, sí, sí. Yo siempre ando con la armadura puesta. Los artículos del doctor Fernández en el Listín Diario los lunes, no todos los lunes, ocasionalmente, pero con mucha frecuencia. Son interesantes y eso complementa la profundidad de las opiniones que se escriben los lunes. Yo tengo columna obligada los lunes, la de don César Medina, la de Orlando Gil, la del menor que está interesantísima. No, la de hoy, la de Oscar Medina, yo se la recomiendo a todo el que le interese. El caso Donald Trump es lo que podría pasar. El miedo. En pocos días, exactamente. El miedo. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Hay una columna que mucha gente no la lee, que también se publica los lunes en el Listín Diario, que es interesantísima porque es Julio César Malone, un joven dominicano, comunicador, que vive en Estados Unidos y maneja muy bien las intríngulas de la política interna de Estados Unidos. Y es una columna corta, pero bien documentada y bien enfocada. Yo casi nunca estoy de acuerdo con lo que escribe, pero sí. Usted sabe, hablando de columnista del Listín, vamos a desearle una pronta recuperación a Aristófanes Urbáez. Ah, sí, sí. Nuestro saludo a Aristófanes. Ojalá que se recupere rápidamente y pueda estar con nosotros. El Centro Médico Dominicano interno, Aristófanes Urbáez. Columnas un poco complicadas de leer para los no alfabetizados, pero con mucha profundidad, porque por ahí por Neiva parece que sí, que enseñaban bien. No, ¿sabes qué pasa? Que Aristófanes es hijo de una educadora. Sí, se nota. Entonces tiene esa resia formación y escribe con mucha profundidad. Y, no, entonces ya que estamos en columnas, no puedo dejar de mencionar otra que yo siempre leo, el que me acusa a mí de ser aquí ideólogo de la derechona, porque así es que me dice mi amigo Pablo Macchini. Y yo soy de los ideólogos de la derechona dominicana. Dice que Oscar Medina, Martín Esposo y yo somos los ideólogos de la derechona dominicana. Pero mire, los lunes también escriben un abrazo a Pablo. Los lunes también escriben su hermano Vinicito. Sí, pero ya yo no lo leo. ¿Y por qué, doctor? Demasiado. Usted se es mal congregado. No, lo que pasa es que con Vinicito el tema es que tiene que leerse a Mario Puzo. Él va para la marcha, escribió. Mario Puzo escribió en su libro El Padrino no odies tanto a tu enemigo que te nublará el juicio. Ay, 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 ay. Tiene el juicio nublado con nubes negras. Entonces no es el Vinicio que es el amigo mío. Yo espero que él vuelva sobre sus pasos para entonces que volvamos otra vez a hacer todo el tipo de situaciones que hacíamos por el bien de este país hace tiempo. Pero mientras tanto no, ya yo no lo leo, don Freddy. Un saludo y un abrazo a mi amigo don Vincio Castillo. Yo me aprecio de ser su amigo. Yo soy amigo de esa familia entera del doctor Castillo, doña Sugela y de los muchachos y de los muchachos todo. Sí, yo también. Pero lamentablemente han tomado el camino equivocado. El que coincide con su adversario tiene que revisarse porque su adversario está equivocado o usted está equivocado. Doctor, yo quiero que no vamos a hacer la pausa a ver los comerciales porque usted me está presionando porque quiere manejar el tema Donald Trump que se juramenta el próximo viernes en Estados Unidos en la Casa Blanca y eso está nublado, hay nubarrón en el camino. Hay problemas. Sí. Ya regresamos. ¡Gracias! En el día de hoy había una serie de reacciones en todo el mundo, sobre todo en Europa y los Estados Unidos por una entrevista que publicó el periódico The Times de Londres y el periódico Bild de Alemania que dio el presidente electo Donald Trump quien ya tomará posesión en exactamente cuatro días. Pues, en esta entrevista Trump se destapa con críticas agrias en contra de Angela Merkel por lo que son situaciones internas de Alemania. Habló de que había tomado medidas catastróficas en el tema de los refugiados que es un tema de soberanía alemana. Pero también habló de que la organización del tratado del Atlántico Norte la OTAN que es la fuerza disuasiva más importante que tienen los aliados de Occidente en Europa está obsoleta y que alguien tiene que comenzar a pagar el precio de eso porque Estados Unidos no va a ser. También habló en forma muy suave acerca de sus relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y siguió hablando con un tema sumamente importante desde el punto de vista de política internacional que es la visión o acuerdo que tienen los Estados Unidos con China para reconocer una sola China y cuando dice Donald Trump en esta entrevista que hasta el tema de una sola China está en negociación pues China reaccionó airada reaccionó el dice que eso es innegociable totalmente reaccionó John Kerry el actual secretario de Estado prácticamente le dijo ignorante a Donald Trump en el tema reaccionaron en Alemania el presidente el secretario general de la OTAN también en forma airada y lo cierto es ah y también se me queda uno elogió el Brexit y dijo que otros países también dejarán la Unión Europea es decir todo lo contrario la Merkel le respondió hoy si todo lo contrario a lo que ha sido la política internacional en los últimos años de distensión yo no sé doctor pero yo tengo mucha preocupación e incertidumbre interna en torno a la forma en que se ha manejado Donald Trump durante este periodo de transición se suponía que todo eso que él habla y la forma en que lo hace en campaña pudiera ser normal pero pensé que una vez él ganó las elecciones y se le adjudicó el triunfo ya esos 73 días de la transición que terminan el viernes iban a ser calmados de reflexión y de opiniones ponderadas y bien pensadas sin embargo no ha sido así el hombre responde airadamente insulta anda con un celular en la mano y dispara desde ahí hacia cualquier ángulo entonces de esa forma no se puede estamos diciendo estamos viendo que él va a ser juramentado como el presidente de la nación más poderosa del mundo la mayor economía la mayor potencia militar que tiene intereses tiene enemigo adversario y hay que manejarse con prudencia bueno el director de la agencia central de inteligencia despidiéndose del cargo yo espero el presidente Trump a partir de viernes sea más ponderado más moderado más cauto porque de los temas internacionales usted no puede hablar improvisando porque es peligroso bueno pues lo mandó acá ya le dijo usted no tuvo la inteligencia para prever e impedir los ataques cibernéticos de Rusia en la campaña usted no tiene derecho a estar opinando entonces así no así no yo quiero pensar que ya que no observó la prudencia durante este periodo de transición que a partir del viernes si lo haga bueno hay no solamente eso sino que hay todo un movimiento de congresistas norteamericanos entre los cuales está Adriano Espaillat el congresista de origen dominicano que se inaugura en la cámara de representantes que se niegan a ir a la juramentación si hay un grupo que no va hay un grupo que no va porque Trump cometió un grave error entre otros muchos en el día de hoy se está conmemorando el día de Martin Luther King Jr es un día donde la sensibilidad de la primera minoría de los Estados Unidos que son las personas de raza negra pues está en su máxima expresión hay un congresista representante llamado John Lewis de el estado de Georgia que tiene más de 30 años en la cámara de representantes que acompañó a Martin Luther King en las luchas por los derechos civiles incluso en la famosa marcha de Selma a Montgomery a los que quieran saber por lo que pasaban los negros en Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo en el profundo sur de ese país pues que busquen la película Selma que ganó un Oscar el año pasado y en esa película donde los negros salen de una iglesia en la ciudad de Selma en el estado de Alabama hacia la ciudad de Montgomery en el mismo estado van caminando en un puente pues la policía y civiles los agreden John Lewis iba en esa marcha iba al lado de Martin Luther King quien posteriormente moriría en 1963 y sufrió la fractura de su cráneo por un macanazo que le dio la policía y estuvo en cuidado intensivo entonces John Lewis plantea que el señor Trump es un presidente ilegítimo para él porque es un presidente que no fue electo por la mayoría del pueblo estadounidense recuerden que hay 3 millones de votos que lo diferencian con Hillary Clinton pero también dice Lewis que es ilegítimo porque el gobierno ruso intervino en su elección a través del hackeo con equipos electrónicos de lo que son las bases de datos del partido demócrata y que eso lo entregó a Wikileaks y Wikileaks entonces hizo la publicación para hacer daño a Hillary Clinton bueno pues el señor Trump se destapó en una fecha tan compleja como esta con una agresión verbal en contra de Lewis ahora hay todo un movimiento hay ya 15, 20 miembros de la cámara de representantes que dicen que ellos no van pero hay algo más doctor amable televidente la presidencia de Trump va a tener muchas críticas muchas protestas una de ellas se realizó el pasado sábado en Washington pero la comisión de transición ya advirtió a los organismos de inteligencia y seguridad del estado norteamericano que pudieran presentarse disturbios y protestas el día de la juramentación el viernes que se esperan que Washington vayan a la Casa Blanca el departamento de estado y sus alrededores una entre 800 y 900 mil personas y oficialmente hay una marcha convocada para el sábado después de la toma de posesión y está el domingo después de la toma de posesión la marcha de la mujer que es ese movimiento que surgió en la campaña de mujeres que fueron agraviadas por Trump entonces ellas van a hacer una marcha para protestar contra ese presidente y contra ese gobierno y hay un anuncio también en la misma entrevista de que hablamos de que Trump se niega a entregar el Twitter él habla de que siendo presidente de los Estados Unidos él no va a entregar su cuenta de Twitter que la cuenta arroba Donald Trump va a seguir funcionando que él va a seguir dando noticias por ahí eso dice él el servicio de seguridad que tiene la responsabilidad de servicios secretos de la protección y cuidado del presidente norteamericano tiene los mecanismos persuasivos para decirle que deje eso pero es el comandante jefe sí por eso los mecanismos persuasivos para decirle que deje ese instrumento y le recomendarían otro menos riesgo pero si acaso él no tempera se lo quitan como quieran mire don Freddy es que el artículo de hoy que ya mencionamos de Oscar Medina así cuando comienza habla de que este señor tendrá un dedo en su cuenta de Twitter y otro dedo en el botón nuclear y la verdad que eso es pavoroso da miedo así mismo se titula el artículo da miedo porque Twitter y yo respeto mucho a los que lo usan yo no lo uso o sea yo los leo porque ahí salen noticias rápidamente yo estoy suscrito a muchos periódicos de todo el mundo pero nunca interactúo ¿por qué? porque Twitter es lo más parecido a usted ponerse a discutir en un colmadón en un colmadón o sea usted ahí agarra y con el dedo comienza a discutir con cualquiera tenga o no tenga nivel de nada tenga o no tenga conocimiento de nada entonces a ese nivel no podemos llegar y el señor Trump usa esto como si estuviera en un esporbar de Nueva York en Manhattan o sea gritando cosas donde nadie se entiende donde todo el mundo dice lo que da la gana pero no tiene consecuencias con la diferencia de que a partir del día 20 cuando sea juramentado como presidente si tendrá consecuencias mire doctor ya para cerrar nuestro espacio 360 grados decirle que hoy esta noche a las 7 el presidente de la república el licenciado Danilo Medina Sánchez va a recibir en su despacho del palacio nacional al electo nuevo presidente de Haití Moisés Juvenal Juvenal Moisés quien está haciendo un recorrido por países vecinos de Haití con el que él apira a tener buenas relaciones y obviamente ha comenzado esa gira por República Dominicana que es el vecino más cercano Juvenal Moisés se va a juramentar como presidente electo de Haití el próximo día 7 de febrero desde hoy que comienza su gira estará visitando Cuba, Jamaica Puerto Rico las Islas creo que va a Venezuela también bueno la relación más importante es con la República Dominicana tenemos puntos comunes en una agenda que tendrá que desarrollar el nuevo presidente haitiano con la República Dominicana lo único que yo espero es que nos vaya mejor que como nos fue con Michel Martelly aunque ambos son de la misma cuadra exactamente pero que nos vaya mucho mejor por lo menos este es un empresario Michel Martelly era un cantante de combo entonces este por lo menos me imagino que debe tener un mazo pesado claro que si él tiene inversiones aquí en República Dominicana es lo que le digo es un comerciante debe tener un cerebro mucho más organizado que un individuo que lo que se para delante de un combo a cantar cosas medio desnudo doctor muchas gracias no a usted y usted tiene la cuenta de Donald Trump no la tengo la voy a buscar pero me da miedo igual que al menor tengale miedo al dedo del botón nuclear a un twitter no hace nada señores gracias hasta mañana no a usted